Ahorita estaba aquí, pero tú no metes el dedo. ¿Crees que...? No sabe ni para dónde ir. Ahí hay dos. ¿Dónde están? Esa es la cinco pesada. Con los costes. Te vengo. ¿Pero lo viste? Sí. Comiendo ojitos, ¿no? Ahí está, Gerardo. Ahí está. ¿Acá estamos en la foto? Mira. Rápido. Rápido. Oye, corre. Eres un cuervo negro. Eres un cuervo negro. Eres el cuervo negro. Uy, lo rompí. Eres un cuervo negro. No, 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 no. ¡Tiene otro asco! Es un cuervo negro. Es muy orgullo. ¿Qué es el cuervo negro? Es muy orgullo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué bonito? ¿Ya lo viste? Es que los de la casa son por cierto, no chiquitos. Que se parecen mucho, pero no es. Es que es muy grande. El cuervo. Es que... Es que... Este es ciego. Este es ciego. Este es ciego. Este es ciego. Este es ciego a la puerta. ay, ¿esparto? ay, mira, que oscuro a ver, ¿qué te pasa? a ver te voy a sacarte un poco en la mano, ¿eh? a ver a ver a ver a ver a ver salganse a ver a ver a 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